Los chicos van siempre atrás, los chicos van siempre atrás, los chicos van siempre atrás, los chicos van siempre atrás. ¿Qué pasó, marsupial? ¿Te pusieron otra multa? Los chicos van siempre atrás. Eso te pasa por hacerte el rana. Los cachorros viajan atrás, querido. Los chicos van siempre atrás, los chicos van siempre atrás. Respetá las reglas, resorte. Los chicos van siempre atrás. Listo, gorda. Uf, no hay más. ¿Aprendiste la lección, Kangoo? Sí, los chicos van siempre atrás. Bien dicho, amor. ¿Qué cenamos hoy? Verduras altas. Me está cargando.